Este sábado 15 de septiembre en el Club Biblos en San Borondón se dará el primer festival musical electro urbano. Bresciano y organizador del evento junto a sus socios Kevin, Sebastián y Cristian se dedican a la realización de eventos hace muchos años y planean que este festival sea uno de los mejores de Latinoamérica. Entre los artistas tenemos al grupo Mulabank, la DJ mexicana Marisol Grajales y el puertorriqueño Lenita Várez. ¿Qué hay mi gente de Ecuador? Lenita Várez, anunciándoles que me voy a estar presentando en el Club Biblos. Se va a estar celebrando el primer festival electro urbano allá en Ecuador, así que los espero por allá. 15 de septiembre, sábado 15 de septiembre, Club Biblos, primer festival electro urbano. Lenita Várez, allá los espero, no se lo pueden ver. Las entradas tienen un valor de $35 y las pueden adquirir en Ticket Show. Para Tendencia Ecuador, Diana Granda. No, no, no. 번째 îl. No.